¿Qué es el avance que vamos teniendo en la actividad de la Asamblea Nacional? En este momento nosotros convocamos a Junta Directiva de la Asamblea Nacional y estamos convocando para el día de mañana una sesión plenaria con el objetivo de rechazar, manifestarnos en forma enérgica y rotunda rechazar todas esas acciones injerencistas todas esas acciones que violentan la soberanía y la autodeterminación de nuestro país y de nuestra querida Nicaragua por parte de este organismo desprestigiado y desacreditado como es la OEA La OEA en una continua actividad injerencista desde hace años ha venido tratando de incidir en decisiones y acciones que solo le corresponden a los nicaragüenses solo nos corresponden a nosotros los nicaragüenses tomar esas decisiones y en ese sentido en la 51 Asamblea General de la OEA que se realizó entre el 10 y el 12 pasado, el día viernes al cerrar sacaron una resolución que es un irrespeto a la soberanía de nuestro país es un irrespeto al derecho de decidir su propio destino que tenemos los nicaragüenses y es una actitud descarada una actitud de descarado injerencismo en las actividades de nuestro país de nuestro quehacer de tal forma que el día de mañana hemos convocado para mañana, hemos convocado a una reunión del plenario para discutir esa declaración de rechazo a esa actitud pero también queremos decir que vamos, estamos discutiendo y vamos a solicitar al resto de poderes del Estado de ir manifestándonos para no permitir que continúe esa acción irrespetuosa e injerencista por parte de ese organismo que por todos ha sido identificado como una especie de ministerio de colonia del imperio yanqui eso ha sido identificado claramente en todo su actuar y lo hemos visto a través del tiempo además vamos a discutir en este momento porque queremos llegar a un consenso para instar al jefe de Estado nicaragüense presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas instarlo a que denuncie la carta de la OEA entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos de discusión nuestra declaración de rechazo a la actitud injerencista nuestro llamado a otros poderes del Estado para que pongan de manifiesto su rechazo y el camino de la lucha por la autodeterminación la independencia y la soberanía de nuestro país e instamos al jefe del Estado nicaragüense que haga la denuncia de la carta de la OEA la denuncia correspondiente a estas actitudes la denuncia frente a la denuncia a la carta de la OEA que significa que nosotros no podemos seguir aceptando injerencia ningún tipo de injerencia extranjera sobre las decisiones que los nicaragüenses tenemos que tomar eso es lo que queríamos manifestarle a ustedes informarles para que estén al tanto del camino que vamos llevando y ahorita vamos a hacer ese consenso con la junta directiva y ya estamos convocados para el día de mañana para generar esta discusión no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte y Gracias por ver el video.